Con la intención de acelerar la reactivación económica y fomentar el turismo gastronómico, del 13 al 19 de septiembre se realizará el Negrón It Wet, aprovechando la celebración en todos los centros de consumo del mundo, la creación de este gran cóctel clásico. Al respecto, Alberto Delion, uno de los organizadores, dijo que con este tipo de eventos se ayuda a los sectores relacionados a los alimentos y las bebidas mismos que fueron de los más afectados por la pandemia que sacudió al mundo el año pasado. Al mismo tiempo, se pretende generar una importante derrama económica. Bueno, la intención de hacer este tipo de eventos es proponer el turismo gastronómico, que definitivamente es una tendencia que debemos de explotar, porque en este pueblo turístico, no nada más Playa del Carmen, sino todo lo que está alrededor de la Riviera Maya, es parte de lo que nos mantiene a nosotros como una comunidad estable en lo económico y hasta en lo emocional, porque nos pone tristes estar en casita, encerrados, así que por eso también es que hacemos este tipo de eventos. Añadió que el evento se realizaba tradicionalmente en julio, sin embargo, por cuestiones de la pandemia, se optó por pasarlo a septiembre. Anteriormente se hacía en el mes de julio, pero como el año pasado se empezó a reactivar a partir de septiembre más o menos, por eso fue que decidieron mover un poquito las fechas para que ya estuviera, ahora sí que toda la industria a nivel global, pues ya un poquito más activada y ahorita se adoptó esta fecha. Generalmente, pues es el aniversario que celebramos de la creación de este cóctel clásico, que te digo que ya son más de 100 años que se hizo, ¿no? Entonces aquí le brindamos los honores, pues con toda esta gama de bartenders. La verdad, estamos, les repito, muy muy emocionados de poder recibir a este listado. Les vamos a enviar igualmente toda la información para que ustedes también la puedan compartir. ¿Y la expectativa en cuanto a derrama económica? Bueno, definitivamente se espera una derrama económica, es parte de lo que está generando también Grupo Campari, proponer este tipo de eventos para que se vaya desarrollando más y más todo lo que es el rubro. Con imágenes de Polet Fernández para Notivision, Edgar Olivares. ¡Gracias! 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 Gracias.